Música Pure Perú es una plataforma que reúne pequeños empresarios y creativos con la intención de promocionar Perú y su cultura. Música Nosotros demostramos que es posible ser fashionable y tener conciencia social, tener presente quienes son los que están atrás del producto que uno lleva. Existe un mercado que valora mucho los productos artesanales. Hoy en día los clientes, la gente busca productos especiales. Al ser producto artesanal con una calidad insuperable, el producto se hace único. Esto nos da un pie fuerte y seguro para competir en el mercado. Nosotros trabajamos directamente con los productores, principalmente con mujeres en los Andes del Perú, que tienen una historia muy rica, que tienen muchísima cultura, muchísimo arte en sus manos, muchísimo talento. Los productores con los que nosotros trabajamos reciben un pago suficiente para sus familias y sus niños. Los mantos que se usan en las botas son teñidos con productos naturales, con plantas, con semillas, con hojas. Todo es hecho a mano, no usamos máquinas. Es muy importante saber con quién vas a ser empresa. Por eso mi recomendación básica número uno es que estés allí donde los productos se hacen. No te quedes sentado atrás de tu computadora esperando encontrar un producto. Tienes que vivir la historia tú mismo. Tienes que ser parte de ella, conocer a gente en la que puedas confiar. Yo creo que el mejor negocio es el que se basa en la confianza. Y esto solo se encuentra una vez que tú has ido a donde tengas que ir. Ser transparente, cuenta la historia como es, no hay nada que le guste más al público. Saber la historia detrás de tu producto. La regla de oro de los empresarios es hacerlo. Claro, just do it. Si quieres hacer empresa, lo único que necesitas es tus ganas de hacerla. Cógelos, tomas los riesgos, ve a donde quieras ir, vive la historia tú mismo, que es lo que necesitas para llegar lejos. Y adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!